...de la Organización Internacional de Derechos Humanos, o IDH. ¿Qué lo convocan ustedes aquí hoy? Estamos llevando a cabo la cuarta actividad de 40 que tenemos programada y esto es un encadenamiento en demanda de una serie de reivindicaciones que van desde el desalojo de las viviendas que están a la orilla de la ladera del río Manomayabo, cuyas casitas cada vez que llueve se las lleva el río. Se le hagan justicia el caso del contógrafo desaparecido hace 7 años en la avenida Luperón, con la estrella de Orillera, que ni el Ministerio Público ni la Policía han atendido el llamado de la familia. Está el caso de la entrega de la funeral municipal por parte del alcalde Francisco Peña y de un poli deportivo y áreas verde que permite identificar al municipio de Santo Domingo Este que digamos vivimos en un municipio con dignidad. Está el caso del retacamento del barrio Libertador y por la densidad poblacional que tiene el barrio Libertador a medida que se le construyó un retacamento, no un jugoncito que tenemos ahí con dos policías donde esto no resulta el problema de la delincuencia. El asunto de la apuesta de droga a jóvenes inocentes, no estamos diciendo a personas que incluyen el delito, sino a personas inocentes que están cumpliendo 3, 5, 10 años, 15 años y porque es un negocio de la DNCD con el cobro de peaje y cuando no hay para pagarlo pues entonces hay que ponerlo a cada una vuelta como dicen ellos en el acuerdo popular. Y tenemos también la filial del Distrito Nacional que tiene una demanda por el caso del mercado de allá y así sucesivamente. ¿Cuántas respuestas reciben ustedes las autoridades han rendido que ustedes le han hecho alguna propuesta, alguna contrapropuesta de la demanda? Mira, lo más insoportable en este proceso es ver la indiferencia de las autoridades a este pliego de demanda que nosotros tenemos. Hay que reconocer que el director jurídico de la DNCD, el coronel Matos, el general Matos nos convocó a una reunión para darle solución al problema del joven baleado en los alcarrizos que se le colocaron 300 gramos de cocaína y tuvieron que liberarlo al día siguiente a sabiendas de que fue una mala acción de la DNCD y nos llaman para reunirnos, para darle una respuesta a esa familia por el hecho, el maltrato, la violación llevada a cabo. Sin embargo, jamás hemos recibido una llamada telefónica por parte de ellos. Es decir, que hay una arrogancia, una pedantería. Llamamos, por ejemplo, estamos cansados de llamar a salud pública. Lo mínimo es que queremos, por ejemplo, que le coloquen al centro de atención primaria, un centro de vacunas. El área siente de salud, ni siquiera el caso no ha hecho en un año y medio que tenemos de habilitado como centro. Entonces, estamos viendo como una pedantería, una arrogancia, como una especie como de imperio caudillista, que nada de malas manifestaciones ni de las actividades que se hacen, pues a ellos les importa o les interesa. ¿Cuánto tiempo permanecerán ustedes encadenados acá? Comenzamos a las 3 de la tarde y concluiremos a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Sí, esta es una de 40 actividades. Mañana juramentaremos la filial de las caobas en la Amazonas 19, edificio 11F. El 16 estaremos en Pedernales, juramentando la filial de Guancho y Oviedo, más una marcha que vamos a llevar en todo el municipio, porque también allí se están llevando a cabo casi mientras las mismas violaciones en contra de la población. Luego vamos a Santiago y luego vamos al Distrito Nacional a juramentarles la filial de ellos. Y luego vamos a Jaina, que ahí nos están esperando también. También es decir que estamos llenando el país de filiales de la Organización Internacional de Derechos Humanos. ¿Usted es la madre del joven? ¿Qué le ha dicho las autoridades del caso de su hijo? Hasta ahora no me han dicho nada. Porque lo único que dicen es que el caso está abierto y eso no es lo que yo quiero. Yo lo que quiero es que me den respuesta por mí, que salió a trabajar. Y ya voy para siete años en el mismo proceso. Nada más que el proceso de investigación está abierto, pero sin respuesta. Yo le hago un llamado al procurador y al general May, que por favor, yo necesito respuesta. Que asigne una comisión de investigador a este caso hasta terminarlo. Que este caso tiene mucha evidencia, que este caso tiene video, que este caso tiene llamada, que este caso tiene sospechosos. Y ellos no han hecho nada. ¿Y en qué condiciones fue el que le hizo para su su hijo? A él lo citaron para hacer uno quince, para hacer una social de fotos de uno quince. Salió a realizar la sesión. La persona que no va a quitarse con él ahí en el partido de la nación cercana, de la avenida Duperón. Se ve cuando la persona llega a recogerlo. Se van juntos. Jamás se les decía. El señor de la filial del distrito. Rafael Herrera, de la filial del distrito nacional. La demanda de nosotros es contra el síndico del distrito nacional, David Collado, para que cumpla con las obligaciones que tiene y cumpla con lo que nos prometió en campaña. ¿Qué él lo prometió en campaña? Es la remodelación del mercado nuevo, aunque parece una posigla, no es apto para consumo de agua humana. Si usted se fija, en el piso están todas las mercancías que se come la gente. Entonces, un desastre total. Luego de la promesa, él no ha ido por aquí. Él no visita los barrios pobres. La verdad hay que decirle, no podemos ponerle para esta compañía. Él no visita los barrios pobres, solamente visita de Cristo Rey hacia arriba. Porque él no es de la gente pobre. Nosotros nos hemos llamado al jefe de la policía, David Owe, el agente nacional del Comité de los Derechos Humanos, que es el Derecho de la Bajía. Hacemos llamado al señor presidente de la República y al jefe de la policía, ingeniero, ingeniero, adrián Paustica, para que disponga de la conducción de un destacamento para el libertador Herrera. Porque apenas con un furgón, con Andes no hayan dos dobles y con una sola doble, con dos policías, no pueden combatir el sistema delincuencial por el crecimiento de la población que ha tenido el libertador. Durante el proceso de crecimiento que ya ha unificado al libertador por la 27 de febrero, queremos que se descentralice la policía de Buenos Aires. Porque cuando vienen a resolver un problema de Buenos Aires, el libertador ya el caso está hecho porque no ha dado tiempo. Queremos que se mejore la edición. Ciencia policial en el sector del libertador y que se construya el destacamento. Y hasta que no se construya el destacamento, no vamos a dejar cesar la lucha constitutiva, la vamos a seguir constantemente. Vamos a dar una vista ahora, ¿no?